¡Viva! Para prevenir el asma o las crisis de asma, lo que debemos hacer es, uno, acudir a los controles, usar la medicación inhalatoria, evitar los desencadenantes de las crisis. Los pacientes tienen que usar su medicación y acudir a sus controles en forma periódica. En relación al tratamiento, vamos a usar inhaladores, aerocámaras. La forma correcta de administrar es la siguiente. Primero, vamos a agitar el inhalador, luego colocar la aerocámara de tal manera que ocluya nariz y boca. Paso siguiente, introducir el inhalador en la aerocámara y luego accionar. Y de ahí, el niño tiene que respirar por la boca ocho veces. Esa es la forma correcta de usar el inhalador y la aerocámara. En relación a los consejos para padres, lo que queremos transmitir es que los niños asmáticos no deben tener ninguna limitación. Pueden hacer actividades físicas, hacer deportes, no tienen ninguna restricción en sus dietas. Prendamos que dentro de casa se evite la exposición al humo, tener los ambientes bien ventilados y evitar algunos materiales que acumulan polvo, como por ejemplo las alfombras, los peluches. ¡Juntos, masculinos, masculinos!